¡Hola, Polinesios! Yo soy Lesslie y hoy les voy a enseñar a hacer algo que a ustedes les encanta que les enseñe porque siempre me lo está pidiendo y es algo super fácil que de verdad las niñas lo necesitamos. Es un diseño de uñas, vean qué bonito diseño de uñas tengo aquí, a ver, ahí está. A esta decoración de uñas yo les llamo carnaval porque tiene muchos colores y ven que los carnavales tienen muchos colores, globos, adornos. Yo quise enseñarles a hacer estas hermosas uñas porque son super fáciles de hacer y así no van a tener ningún pretexto de que hagan sus uñas y me las manden por sus redes sociales, así que vamos a ver cómo se hace. Voy a empezar pintando mis uñas de color blanco y para hacer el estilo carnaval voy a necesitar de 3 a 5 colores de esmalte. Con un pincel delgado voy a pintar mis uñas, en este caso yo voy a utilizar este barniz blanco que tenía, porque este sí tiene el pincel delgadito. Lo voy a limpiar muy bien con quinto y esmalte para poderlo utilizar. Ahora voy a hacer varias líneas verticales o a lo largo de mi uña, dejando espacio libre entre las líneas y poco a poco irlas rellenando con los demás colores. Este paso lo voy a hacer con todas mis uñas hasta que haya rellenado totalmente y que me queden de muchos colores. Voy a estar limpiando mi brochita con quinta esmalte cada vez que cambie de color para que no se combinen los colores. Yo escogí estos colores para que se notaran muchísimo más en las uñas blancas. De por si pintarte la uña blanca se nota más y con estos colores se van a ver espectaculares, en verdad van a ver el resultado y les va a encantar. Yo ya quiero recibir todas sus fotografías. Ya que haya terminado de pintar mis uñas, me deberán de quedar de esta manera, ahora sí se ven como estilo carnaval, ya vieron muchos colores. Ya casi vamos a terminar, vamos a darle brillo a nuestras uñas con esmalte transparente y esto también nos sirve para que nos dure un poquito más nuestro diseño. Vamos a terminar humectando nuestras manos con nuestra crema favorita para que ahora sí se vean super bonitas, ¿a poco no se ven super bonitas ya? Humectadas nuestras manos y nuestras uñitas pintadas. A mi me encantó. ¡Listo! Así es como te quedan estas hermosas uñas. Me encantaría ahora seguir en Facebook, en Twitter y en mi Instagram todas sus fotografías. Ya saben que sin excepción les dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción para que me puedan buscar, seguir y me manden todas sus fotografías, no sólo de estas uñas sino también de lo demás que les he enseñado a hacer. Y ya saben que yo leo todos sus comentarios, así que escríbanme aquí abajo qué es lo que les gustaría que les enseñe a hacer en el siguiente tutorial. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! Contece. No digan que yo estoy... Bueno. No, ¿quién habla? No, no se encuentra. Ok, hasta luego. ¡Los amiguitos! No quieres meterlo al congelador, ponlo en el refrigerador durante una hora, esto va a hacer que la nutella se enfríe. Los scooters son el pita del panadero. ¡Sopita!